¿Qué es el Día Internacional de Prevención y Adagnóstico Precoz de Cáncer de Mama? Hoy estamos acá para celebrar el Día Internacional de Prevención y Adagnóstico Precoz de Cáncer de Mama. Es una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud para la concientización y detección de cáncer de mama a nivel mundial. Para esto se hacen diferentes actividades, se hacen charlas a la comunidad, se iluminan íconos importantes en el mundo, edificios importantes y monumentos importantes de color rosa, se hacen correcaminatas, todo con el fin de concientizar a la población sobre la detección precoz de cáncer de mama, que es uno de los principales cáncer que afecta a la mujer. Dentro de las medidas de detección precoz del cáncer de mama, la principal es la mamografía, es el principal método diagnóstico que permitió reducir la mortalidad de cáncer de mama. Tenemos asociada la mamografía la posibilidad de hacer ecografías mamarias y algo muy importante también es el autoexamen mamario. El autoexamen mamario lo puede hacer cualquier mujer. Generalmente recomendamos hacerlo luego de los periodos maestruales, donde las mamás están menos turgentes, menos molestas. Vamos a ir publicando en el Instagram y en el Facebook toda la modalidad de los autochequeos y bueno, igual en lo que es hoy en día con las redes sociales y las páginas de internet y demás, pueden ver claramente cómo se hace el autochequeo. Pero sí es importante hacerlo de forma mensual, ¿para qué? Para detectar síntomas o signos de cáncer de mama. El bulto, la secreción por pezón, la retracción de la piel, la retracción del pezón, son todos síntomas que pueden hacer sospechar de cáncer de mama. No confirmatorio, no es que si tengo un nódulo de mama voy a tener un cáncer de mama, ¿sí? Pero tienen que despertar la sospecha y eso hacernos consultar al ginecólogo o al mastólogo.